Bueno, me encuentro en el sector de Los Platanales, ante la solicitud que han realizado los dirigentes, los habitantes de este lugar, para el mejoramiento del alumbrado y la inspección respectiva de postes de mal estado dentro de este trabajo que viene ejecutando la empresa CENEL, acá en el cantón Puerto López. Me encuentro con el señor nativo Pincai, habitante de este lugar de Los Platanales, para conocer de antemano esas múltiples necesidades que ustedes vienen padeciendo en este sector, principalmente una de ellas que es el tema eléctrico. Claro, mi jefe, sí, de verdad que esto es muy necesario a la hora de la noche, porque por aquí está muy oscuro y eso es lo que queríamos, que por lo menos nos apoyaran ustedes. Y bueno, estamos viendo lo que de verdad necesitábamos y estamos contentos aquí con ustedes. Y bueno, le agradezco mucho mi parte. Bueno, no solamente esta es una de las necesidades que ustedes tienen, hay otras necesidades donde lo manifestaba, por ejemplo, una vía en este sector. ¿Cómo se llama este sector aquí? Aquí este sector no sé, se llama, aquí no tiene nombre, pero de aquí de la escuela para acá arriba, es un río esto aquí, por lo menos esta calle aquí, así conforme está, que lo pusieran material y esta parte de acá, la parte de abajo, lo dejaran para que baje el agua. Se habilite, pero al momento del invierno no crece esto de manera... Sí, sí crece, pero igual enseguida baja, esto no hay tanto riesgo, esto baja enseguida el agua. Ya, entonces, mire, este es uno de los problemas que ustedes también tienen acá en este sector, como es la vía de acceso desde la escuela hasta acá, este lugar. ¿Hay algunas casas por aquí en este lugar? Hay bastantes, sí, aquí hay algunas casas. ¿Se dificulta el momento de transitar e ingresar? Eso, claro, sí, mi jefe, sí, oiga. Bueno, entre esas necesidades, esas problemáticas que tienen estos lugares, estas comunidades, se está tratando de solucionar estos inconvenientes gracias a la intervención de las instituciones que a su vez tienen esta responsabilidad. En esta oportunidad, CENEL está presente arreglando, verificando y mejorando el alumbrado en este lugar, en el sector de los platanales. Entonces, un agradecimiento sincero. Muchas gracias. Usted por ser parte y estar atento a la problemática que ustedes han solicitado, ahí están los señores atendiendo ese recorrido. Muy bien, estamos muy agradecidos y creo que ellas mismas le van a servir un... No tanto para eso, no tanto para eso. Lo hacemos de todo corazón. Lo que queremos es que nos ayuden en esta vía, pues esto es lo que queremos. Por lo menos cuando llueve esto se hace un relajo, aquí no podemos subir para arriba. Bueno, vamos a tratar de ver si somos intermediarios y poder solucionar el inconveniente que tienen los habitantes de este sector. Con esto regresamos a Estudios, compañeros.